Espero que la mayoría de nosotros sepamos que no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. Sin embargo, en los últimos nueve meses ha saltado, por obvios motivos, la pregunta a la luz. Dentro del ente sionista colonial genocidio israelí que ocupa Palestina desde hace 76 años, dentro de toda esa estructura de poder, que no nada más es la cúpula, sino también un grueso importante de la población sionista, existen individuos o grupos o ideologías que vayan en contra de la norma supremacista, genocida, racista, etcétera, etcétera, ejercida en contra del pueblo palestino, incluso a través de la arabofobia e islamofobia. Existen personajes que se hayan convertido en disidentes o incluso sido perseguidos por parte de la maquinaria de propaganda y militarismo del ente sionista. Y justo ese es el objetivo de este video, que por cierto, no es en vivo, es una grabación. Y por supuesto en unos momentos descubriremos y responderemos esa pregunta en unos minutos. ¡Gracias! 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 Y bueno, buenas noches nuevamente, tal vez días tardes, dependiendo el momento en que vean este video. Lo repito, no es una transmisión en vivo, es un video grabado hoy por la tarde del 26 de junio de 2024. Y bueno, al meollo del asunto. Esta pregunta siempre salta porque hemos visto, y es un asunto muy engañoso, porque hemos visto en las calles de la Palestina ocupada, en las metrópolis del sionismo, en Tel Aviv, en Jaffa, en Jerusalén Occidental, etcétera, que salen masas a las calles pidiendo la renuncia de Netanyahu y exigiendo la liberación, a través de cualquier medio, por parte del sionista, de los rehenes. Por supuesto, de los rehenes palestinos, más de 5 mil que están en las cárceles sionistas, niños, mujeres, desde hace décadas algunas personas, no se menciona nada. La mayoría de estos manifestantes no se manifiestan para lograr la paz con Palestino, la reconciliación. No, 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 la mayoría se manifiestan porque quieren recuperar a sus familiares y porque muchos de ellos repudian a Netanyahu, previo a las atrocidades que se están cometiendo. Entendamos que dentro del ente sionista, en la cúpula, hay distintas facciones y en este momento se están enfrentando en la cúpula sionista, aunque en lo general concuerdan en algo, acabar con el pueblo palestino. Y me refiero, por un lado, a la facción encabezada en este momento por Benjamín Milekowski, alias Netanyahu, y por otro lado, Benny Gantz, y además otros personajes como Joab Galant, etcétera. Y también entender que detrás de Netanyahu, en esa coalición de fascistas abiertos, públicos, tenemos a personajes como Itamar Ben-Givir y Smotrich, ¿no? Pero más allá de esto, se estima, a través de sondeos, que aproximadamente el 75% de la población sionista, hay que entender que en la Palestina ocupada, dentro de las entrañas israelíes, hay 9 millones de personas. De esos 9 millones, 7 millones son invasores sionistas. Los dos restantes son palestinos, como ciudadanos de segundo o de tercera clase. Esos 7 millones, el 75%, o sea, unos 5 millones 500, apoyan las acciones de su gobierno. Y el restante porcentaje, no necesariamente lo apoya, pero entiende que necesitan estar separados y que la existencia de Israel debe de continuar. Entonces, una abrumadora mayoría de aquella población de origen europeo, magrebí, masrequí, de Asia Central, de la India, Estados Unidos, etcétera, etcétera, aprueban las acciones que se ha tomado en contra del pueblo palestino, no nada más en este momento, sino también en los últimos 76 años. Estas cifras son actuales, pero también representan mucho el pensamiento de los sionistas en las últimas décadas. Ahora bien, desde que surge el sionismo como movimiento organizado a finales del siglo XIX, ha habido dentro de las comunidades judías en Europa, porque hay que entender que los judíos como tal no son un pueblo. Es una religión profesada por múltiples comunidades en múltiples contextos étnicos, lingüísticos, en muchos países, y esto suele ser engañoso, porque una de las premios del sionismo es que los judíos son un pueblo como tal, pero no es así. Proceden del Magreb, de Argelia, Túnez, Marruecos, Libia, de la zona araboparlante del Masrek, o sea, lo que en Occidente se conoce como Medio Oriente, Irak, Siria, Líbano, la misma Palestina, la península arábiga, principalmente Yemen, de Asia Central, todos los stands, además de la República Islámica, bueno, lo que actualmente es la República Islámica de Irán, del Cáucaso, de Georgia, del norte del Cáucaso, las repúblicas autónomas rusas, de la India, de Estados Unidos, Gran Bretaña, digo, sería interminable, ¿no?, mencionarlos a todos. Entonces, entre todas esas poblaciones, cuando surge el sionismo, había una corriente en el siglo XIX, de lo cual ya hemos hablado en este canal que se llama Asimilacionismo, a partir de las revoluciones burguesas liberales del siglo XVII y XVIII, las comunidades judías en los países europeos comienzan a integrarse a la vida pública, a obtener puestos públicos, y había una tendencia en el XIX, en el periodo decimonónico, de que los judíos eran ciudadanos de, otros ciudadanos del mismo país, simplemente profesaban una religión distinta a la mayoritaria, que en determinados contextos podía ser el cristianismo ortodoxo, el cristianismo protestante en diversas variantes y, por supuesto, el catolicismo, ¿no? Es lo que ocurre en Francia y en Gran Bretaña principalmente. Y en ese momento el asimilacionismo busca, tiene la premisa, sí, somos judíos, pero somos ciudadanos franceses o ciudadanos británicos, etcétera, ¿no? De hecho, los más arriesgados se traen a decir, no, no somos un pueblo, hoy somos judíos, pero nos convertimos hace 1200 años previamente, procedíamos de contextos paganos, incluso cristianos judaizantes, lo cual es muy raro encontrarlo, pero sí había posturas y declaraciones y obras que tratan ese tema. Sin embargo, cuando surge el sionismo, el sionismo en primeras, una de sus banderas es que los judíos son un pueblo y que los judíos están para ese pueblo, que habita en múltiples contextos nacionales, necesitan un territorio. Ese territorio después del primer congreso sionista, había varios objetivos, pero a través del colonialismo van a llegar a Palestina, invadir Palestina, expulsando a la población durante la NACBA y durante la NACSA y así se va a fraguar el ente sionista. Ahora bien, a través de las generaciones de invasores han surgido voces disidentes, son muy pocas y más contando el porcentaje de población de aquel proyecto colonial. Sin embargo, existen, es una minoría y son casi casi a cuenta gotas y justamente el objetivo de este video que va a estar dividido en dos partes. En el primero, en esta parte, vamos a mencionar, además de una breve introducción de algunos judíos europeos antisionistas que nunca se adhirieron al movimiento sionista, esta parte la dedicaremos completamente a los disidentes del sionismo, personajes que han renunciado, aunque no necesariamente renunciado, pero dejado atrás el sionismo o que incluso profesan un sionismo, ¿cómo decirlo?, más benigno, aunque esto es contradictorio a veces, porque el sionismo es de naturaleza colonial y supremacista y segregacionista. personajes que pasan, por ejemplo, de hablar de la idea de dos estados a un solo estado y no refiéranse concretamente a un estado supremacista judío, personajes que incluso juzgan a Hamas, a pesar de que es una resistencia legítima, y de eso hablaremos. No es una lista muy grande, obviamente, pero quiero mencionar a los demás, ¿cómo decirlo?, de renombre, por considerarlas de alguna manera, por lo menos en la época contemporánea, porque podríamos hablar de múltiples, pero creo que sus posturas se amalgaman en teorías concretas y podríamos dividirlos en varios grupos. Y esto se debe en parte, bueno, en los años ochentas, en la Palestina ocupada, dentro de las entrañas sionistas, hay un movimiento que también responde mucho a lo que ocurre en Europa, por ejemplo, en las ciencias sociales europeas, de los llamados nuevos historiadores sionistas o dentro de Israel. Estos historiadores, muy similar a lo que fue a los distintos giros en la historiografía en Europa, el surgimiento de la Escuela de los Anales en Francia, la nueva historia británica, etcétera, tratan de generar discursos y narrativas distintos a la norma que de hecho van a simbrar de alguna u otra manera académicamente pero también mediáticamente las pantallas de las masas sionistas porque muchos de estos sionistas de hecho se ha creado una especie de velo o de fantasía donde habitan la mayoría todavía, donde no saben lo que ocurrió en los años cuarentas o en los años treintas, aunque muchos sí lo saben, no les importa porque justamente están en ese cariz supremacista tanto religioso como secular que consideran a los palestinos seres inferiores, terroristas, bárbaros, etcétera, 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 y además en el contexto ya judío sionista de judíos practicantes ortodoxos, se consideran un pueblo elegido, entonces con esos sujetos es imposible dialogar, pero más allá de esto surgen estos llamados nuevos historiadores que de hecho van a acuñar un término que estoy seguro que conocen o por lo menos han escuchado al historiador Ilan Pape que es el post-sionismo, que la mentalidad de estos personajes no de todos se refleja en un nuevo movimiento que es posterior al sionismo, aunque muchos en la antítesis de esto sería el neo-sionismo, ¿cuál es el neo-sionismo? el que vemos en este momento en la cúpula, bueno, ya hubo una disolución del gabinete de guerra, pero también en el NESET, coaliciones de supremacistas fascistas y delirios religiosos en colonos en Cisjordania o que buscan hacer lo mismo en Gaza, entonces son dos corrientes de pensamiento historiográfico, que no nada más es en la historia, sino también en otras disciplinas de las ciencias sociales, en la sociología, en las artes incluso, como lo veremos aquí, etcétera, entonces, por ejemplo, hay como unas premisas de los nuevos planteamientos que ha dado la historiografía o post-sionista, si nos adherimos estos conceptos en las últimas tres décadas y algunos son de estos, por ejemplo, antes se creía, popularmente hablando, porque en la academia y por supuesto, hay que entender que la visión que tienen los zionistas es distinta a la que tienen en el resto del mundo, en todo el planeta, nosotros sabemos por supuesto qué es el zionismo, es un proyecto colonial de invasión y sabemos muchas otras cosas, pero los zionistas siguen adentro de una fantasía, principalmente los zionistas profanos fuera de la academia o fuera de un sector de la academia que profesa esta llamada nueva historia post-sionista, entonces, por ejemplo, la versión oficial era que Gran Bretaña, el mandato británico, impedía la creación de un estado judío, cuando esto es falso, a través de la corriente post-sionista o de la nueva historia sionista, porque dicen que no, todo lo contrario, Gran Bretaña patrocinó y buscaba la creación de un ente sionista del estado de Israel para que fuera su lugar teniente, ese es un punto. Segundo punto, la segunda versión es que los palestinos huyeron, así simplemente, de sus hogares, ahora se sabe que no, que fueron expulsados, digo, ahora lo saben, más bien sería lo correcto, porque nosotros lo sabemos, pero en el ente sionista están descubriendo estos paradigmas o estos hitos, cuando sabemos perfectamente esto desde hace décadas, desde el 48 hecho que ocurre la NACMA, la historia oficial, digamos la historia de bronce, por decirlo de alguna manera, dice que el equilibrio de poder estaba a favor de los árabes, los nuevos historiadores dicen todo lo contrario, que el balance de poder estaba a favor del ente sionista, pero bueno, esto es algo básico y de hecho de sentido común, vaya, les habían, poseían armas de última generación presentes de Europa, además, dadas por la Unión Soviética, por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Francia, por otros países del futuro pacto de Varsovia, además del armamento de contrabando, veas el caso del millonario Maxwell desde suelo británico, etcétera, etcétera, la versión oficial decía que los árabes, estoy citando obviamente, estoy leyendo, tenían un plan coordinado para destruir Israel, los nuevos historiadores dicen que los árabes estaban divididos, por supuesto que estaban divididos, las intenciones jordanas no eran las mismas que las intenciones sirias, como tampoco eran de la propia población palestina, dice, otro punto, la versión oficial de la historia de broncesionista, dice que la intransigencia árabe previno la paz, los nuevos historiadores dicen que Israel es el principal elemento que no buscaba que se realizara una paz, sino llegar a un callejón sin salida, de hecho, vaya, eso es muy evidente, desde que Teodor Herschel y posteriormente el sionismo revisionista con Silvia Botinsky y David Ben Gurion orquestaron su plan, el plan Dalet incluso de expulsión de los palestinos, desde ese momento sabía que no buscaban que se creara ni un solo palestino, porque en ese momento además son minoría, jamás lo buscaron, jamás buscaron la paz, una cosa, por eso no tienen fronteras definidas, porque sabían que a la postre iban a expandirse a través de las armas, a través de la invasión y la segregación de la población y la limpieza étnica y genocidio, eso fue la NACVA. Y bueno, a muy grandes rasgos son como los planteamientos básicos de los nuevos historiadores, pero atentos, no todos los historiadores sionistas comparten esta visión, también hay, por ejemplo, hay un personaje que es nefasto, es un asco, que se llama Benny Morris, Benny Morris es un historiador sionista que comparte algunos puntos que él dice, sí, en efecto, los palestinos fueron expulsados, pero no le importa, dice, algunas expulsiones son necesarias, algunos genocidios, incluso algunos han dicho, son necesarios, para entender, o sea, la podredumbre de esta masa de alienados enfermos, no, no enfermos, porque están muy conscientes de lo que hacen, criminales más bien. Ahora bien, ya saben, me voy, pero aquí seguiré, habría que entender que primero en esta introducción vamos a ver a algunos antisionistas o que no compartían los ideales del sionismo fuera de la Palestina ocupada, todavía no se creaba de hecho el ente sionista en tiempos de este hombre que está viendo en pantalla, del lado derecho junto a Zucán, en su estudio, si no me equivoco, debe ser en Viena, y me refiero a Sigmund Freud, Sigmund Freud cuando están, ya se crea la agencia judía y todos estos organismos que buscan crear el ente sionista, apoyados ya también por el imperio británico, a Freud le toca ver el levantamiento de Burak y las primeras masacres en contra de invasores sionistas por parte de la población nativa palestina, todavía era el mandato británico, y después las acciones por parte de los sionistas invasores y que van aumentando en número y están armados hasta los dientes en contra de población nativa palestina, entonces Freud tiene una reacción importante porque se le acercan funcionarios del futuro ente sionista del sionismo digamos austriaco de habla germánica y le dicen oye, ¿podrías apoyar públicamente el proyecto del ente sionista? y bueno, la respuesta de Freud es esta, voy a citar por cierto, una carta, no puedo hacer lo que deseas, mi falta de voluntad para involucrar al público con mi nombre es insuperable ni siquiera esta crítica situación actual me parece justificarlo quien quiere influir en las masas debe darles algo conmovedor e incendiario y mi juicio sobrio sobre el sionismo no me lo permite pero mi sobreestimación del sionismo no me permite hacerlo no creo que Palestina pueda convertirse alguna vez en un estado judío ni que los mundos cristiano e islámico estén dispuestos a tener sus lugares sagrados bajo el cuidado judío cuidado entre comillas a mí me hubiera parecido más sensato establecer una patria judía en una tierra históricamente menos libre de trabas pero sé que un punto de vista tan racional nunca habría generado el entusiasmo de las masas y el apoyo financiero de los ricos que es lo que se buscó en el primer congreso sionista definirla ya lo estoy citando que era justamente buscar un sitio concreto donde se crea el proyecto sionista estaba el proyecto de Uganda el proyecto del esequivo venezolano del oriente extremo ruso cerca de las fronteras con China más tarde se van a manejar versiones aunque son ideanas en un primer momento de Madagascar y de como se llama y de la Patagonia argentina y también del lado chileno y digamos el objetivo más cercano además de Palestina era Uganda pero por supuesto por los antecedentes religiosos de esta religión del judaísmo se buscó que fuera Palestina además atentos Freud oscila entre considerar a los judíos un pueblo o solamente una religión dice el fanatismo infundado de nuestro pueblo es en parte responsable de despertar de la desconfianza árabe no puedo expresar ninguna simpatía por la piedad mal dirigida que transforma un pedazo de un muro herodiano en una reliquia nacional el llamado muro de los lamentos además ofendiendo así los sentimientos de los nativos y atentos Freud les llama nativos al pueblo palestino ahora juzguen ustedes mismos si yo con un punto de vista tan crítico soy la persona adecuada para presentarse como consolador de un pueblo engañado por una esperanza injustificada y bueno desde ese momento Freud comienza a separarse de la corriente sionista él era totalmente un pensador moderno de acuerdo a la visión austriaca toda su vida había pasado hablaba alemán también hablaba yiddish de hecho su familia hablaba tanto sus padres principalmente pero él se separa él es una persona ajena a estos proyectos nacionalistas y de hecho Freud va a vivir las consecuencias a través del expansionismo del alemán nazi a él no le toca verle el exterminio o el intento de exterminio a la población europea por parte del tercer reich pero él tiene que salir de austria y se acaban falleciendo en londres poco antes del inicio de la segunda guerra mundial entonces y también por cierto para que no sepa quién es Freud es el padre del psicoanálisis de la teoría psicoanalítica no es el único hay otros aunque desde distintas posturas y en distintos grados no necesariamente compartían la visión de Freud y uno de ellos es Martin Buber Martin Buber digo yo nunca lo he leído o sea sé quién es es un filósofo austriaco también él nunca por ejemplo él nunca negó el sionismo déjenme encender un cigarro estamos en los años 20 es muy a la par de Freud seguramente lo conocía sí porque de hecho hay comentarios de Buber con respecto al psicoanálisis pero más allá de esto Buber lo que busca ver un solo estado binacional o sea algo muy similar a lo que sería un proyecto plurinacional moderno el estado plurinacional de Bolivia por ejemplo que representa distintos pueblos originarios además a la población mestiza y afrodescendiente etcétera lo que Buber busca es un estado binacional judío palestino árabe y buscando vivir en paz y en hermandad con el pueblo árabe por supuesto volvamos a lo mismo la misma existencia del sionismo responde al surgimiento del colonialismo y el supremacismo ultranacionalista entre comunidades de judíos seculares además la mayoría de los de los primeros sionistas no creen no son no profesan el judaísmo son realmente en su mayoría húngaros polacos bielorrusos rusos etcétera que jamás les ha interesado o se han desprendido ya del carácter religioso del judaísmo de hecho sería interesante porque si no profesan el judaísmo el judaísmo solo es una religión pues como tal no son judíos más bien son polacos simples polacos o bielorrusos como cualquier otro pero debido a que tienen el apellido de una familia judía pues se les identifica como judíos pero no necesariamente tienen que representar a una identidad única etnolingüística porque además la mayoría de ellos ni siquiera hablaban la misma lengua algunos hablaban yiddish otro polaco otro húngaro otro ruso otros inglés otros francés otros italiano otros checo etcétera pero bueno Buber rechaza la idea de que el sionismo sea una simplemente un movimiento nacional y él quería ver justamente en ese paradigma de comienzo del siglo XX como una especie de milagro por decir de alguna manera y parte de ese milagro iba a ser la colaboración de los judíos con los con los palestinos sin embargo lo que empieza a ver Buber cuando empiezan a llegar los invasores sionistas antes de la fundación en el 48 del ente es que los los invasores empiezan a tomar el rol del opresor frente al oprimido muy bien definido un oprimido pobre ignorante insalubre no europeo incivilizado etcétera etcétera déjenme y él crea un proyecto que se llama de hecho Bridge Shalom que es pacto de paz que busca crear el estado binacional y siempre esperó que iban a crear a la postre una nación conjunta por supuesto ahora sabemos que eso es imposible y más si la cúpula es comandada por por supremacistas y aún más si estos supremacistas son amparados y es un proyecto colonial auspiciado por occidente principalmente Estados Unidos y previamente el imperio británico entonces no el sueño de Martin Buber jamás se logró y también entender una cosa no porque logren vivir en paz si en determinado momento lo hacen no quiere decir que esa población invasora europea o magrebí o masrequí sea nativa de Palestina son invasores a fin de cuentas y bueno otro personaje importante que también lo conozco he escuchado hablar de él y seguramente leí algo de él en la escuela en la universidad es Yeshayahu Leibnowitz nacido en Riga en Letonia y atentos que este hombre que murió hace décadas fue el primer personaje de un contexto judío que acuñó un término que hoy en día está muy vogue y que no soportan los sionistas ese concepto es judeonazi este hombre además que además de que si no me equivoco estudiaba estudiaba la Torah y era pues casi casi un rabino también era un filósofo en extremo y hablaba ya saben de estos eruditos que ya no existen hablaba 20 lenguas era lo suyo era la multitud de temas de cualquier índole y bueno este Leibnowitz lo que hace es acuñar el término judío nazi y es interesante porque desde una perspectiva además judío ortodoxa dice desde su escuela de interpretación que la tierra de Israel nunca fue santa y que los judíos no tienen ningún derecho especial a ella atentos él no dice que los judíos actuales no sean descendientes de los pueblos del pueblo los judíos de judea o sea judeos no él dice que la idea de un país o una ubicación específica como tierra santa no existe que es una idolatría además de acuerdo a su postura desde el judaísmo ortodoxo y que no tiene ningún derecho y que es pura tontería tal cual así los dicen y de hecho después de la guerra de los seis días en el 67 que todavía le tocó verla dice que eso se veía la decadencia moral de lo que estaba haciendo el ente sionista y que se iba a convertir justamente en eso en un régimen judío nazi y atentos que lo dice un judío ortodoxo además filósofo desde todavía en ese momento Letonia es parte de la unión soviética en la posguerra de la segunda guerra mundial esas son las palabras justamente de Yeshahu Leibovitz este filósofo letón y además mencionar todo lo que por lo que pasaron los los judíos letones o los judíos lituanos o los judíos en Estonia de las mayores atrocidades por parte de la alemana nazi los colaboracionistas los gobiernos colaboracionistas fueron el intento de exterminio de los judíos de toda la zona báltica de hecho en un ensayo de este Leibovitz del 68 él ya visionaba un futuro brutal para la población palestina en que los árabes serían los los explotados los trabajadores y los judíos los administradores los caciques tal cual o sea los judíos serían los administradores los inspectores los funcionarios y la policía el poder de la represión y principalmente a través de una policía secreta y los árabes prácticamente una mano de obra él lo decía como esclava pero en este momento ni siquiera una mano de obra expulsados totalmente déjenme encender un cigarro de hecho cito Leibovitz se volvió más crítico con las políticas israelíes después de la guerra del Líbano del 82 la primera invasión del Líbano la segunda en 2006 y la tercera vean lo que está ocurriendo en este momento en la baja galilea que las tropas serenistas están aglutinando en las fronteras libanesas en el escenario de la guerra del Líbano del 82 que es la invasión del Líbano realmente la agresión contra el Líbano pidió repetidamente a los israelíes que se negaran a servir en los territorios ocupados y advirtió que Israel estaba convirtiendo a sus soldados en judeonazis escribiendo que si la ley puede permitir el uso de la tortura como forma de obtener confesiones de los prisioneros esto demuestra una mentalidad nazi y además apoyó que los sionistas salieran del territorio ocupado además pero atentos este hombre ya no vio lo que se ha convertido de por si el ente sionista era escabroso en ese momento en este momento es una abominación está cometiendo un genocidio y esto no lo tocó ver este este Yajo Lebowitz pero en fin pasemos a alguien que un personaje además a la época contemporánea un personaje que estoy seguro que por lo menos han escuchado que atentos muchos dicen ah su obra magna de la historia del pueblo judío no no es a ver hay muchos hay muchas posiciones encontradas no solamente de la corriente de historias que está a favor de palestina sino también desde el sionismo más más pútrido me refiero a que también en pantalla este es Lomo Sanz uno de los historiadores que muchos le dicen antisionistas pero no necesariamente es así de hecho muchos lo consideran una especie de reformista dentro del sionismo él por ejemplo a diferencia de otros no está a favor de un estado único él sigue en primer lugar no busca la destrucción de Israel nunca lo ha dicho sino busca la creación de dos estados uno palestino y uno sionista y también menciona algo muy polémico que muchos otros historiadores incluso también del contexto sionista bueno o post sionistas déjenme beber que Slomo Sanz dice que que la identidad palestina digamos la identidad nacional palestina surge como respuesta al sionismo y no es así ya desde el siglo XVIII hay escritos y hay obras que reflejan que existe una identidad palestina nacional nacional moderna pero en fin es su postura de este hombre que este hombre la mayor parte de su vida no la pasó de la palestina ocupada aunque ciudadano sionista israelí sino en París de hecho él estudió hablando de los nuevos historiadores entre comillas él estudió donde surgió la nueva historia por decirlo de alguna manera una corriente historiográfica que surge en la escuela superior de altos estudios de París y ahí estudió este Slomo Sanz y es donde escribe sus más grandes obras y de hecho este hombre repudia públicamente al sionismo aunque digo yo no creo que es una contradicción repudia al sionismo renuncia a tu ciudadanía vete a vivir a otro lado definitivamente no regresa a dar clase en Tel Aviv o en Jerusalén pero sigue habitando ahí y también al judaísmo de hecho él no es judío que siempre la contradicción se puede ser judío y no sionista y viceversa pues pregúntenle Slomo Sanz él de hecho sirvió en la guerra de los seis días y él es y eso esto es en serio y es importante mencionarlo desde su sus dos grandes obras de Slomo Sanz son la invención del pueblo judío donde Slomo Sanz dice lo siguiente que los judíos nunca se fueron de Palestina y eso es cierto siempre una minoría judía en solo palestino a la postre de la destrucción de tanto las dos destrucciones la del siglo primero con los con los flavios y la segunda con los antoninos la de Tito y Vespasiano y la de la de Adriano pese a ello y la posterior revuelta de Quito siempre hubo presencia judía en Palestina muy minoritaria vaya esos judíos si eran por ejemplo descendientes de la población autóctona cananea conocidos como judíos de Judea ok no pero bueno lo que hace por si alguien no ha leído este libro que lo he compartido en el chat varias veces y más adelante de hecho pondré un vínculo para que ustedes buscan descargarlo lo hagan en la invención del pueblo judío menciona que los judíos actuales principalmente él habla principalmente de los Ashkenazi no son como tal descendientes de la población originaria cananea sino con versos al judaísmo en los últimos 1400 años él dice de la teoría házara que ahí se equivoca porque el gen Ashkenazi no solamente procede de la población túrquica conocida como házaros sino también de población germánica y a la postre de población urálica y eslava pero bueno digo es una buena introducción es muy buen libro además y que tienen por supuesto los judíos contemporáneos múltiples orígenes como ya los mencioné desde el contexto túrquico germánico eslavo urálico maguiar pero también del norte de áfrica entre población afroasiática conocidos como Amasig o Bereber y este es justamente el otro libro es la invención de la tierra de Israel de Slomo Sand que los dos los he compartido creo que lo recomiendo mucho creo que son muy buenos libros y el siguiente personaje antisionista también es otro historiador y la empape que a diferencia por ejemplo de Slomo Sand él sí vela y busca la creación de un solo estado y él habla profundamente bueno su máxima su máxima obra es la la limpieza étnica de Palestina que es fundamental si no lo han leído es fundamental que lo hagan es importantísimo dirían es una obra maestra sí es una obra maestra porque ordena procesos que ya conocemos les da una narrativa lógica y cronológica para entender cómo fue el plan Dalet y la limpieza étnica de Palestina e incluso el asesinato de 20 mil palestinos y él busca la creación de un solo estado pero también él puede prever que justamente aquellos que se encuentran en el extremo del opresor jamás van a permitir que se cree un solo estado y que estén en igualdad de condiciones opresor y oprimido él por ejemplo a diferencia de Slomo Sand sí está a favor del derecho de retorno cuál es el derecho de retorno de toda la población o sus descendientes que fueron expulsados lo cual implica el retorno de 13 millones 14 millones de palestinos a sus tierras lo cual superaría duplicaría de hecho el número de sionistas en suelo palestino y además hasta ha sido detenido ha sido buscado por el ente sionista y hay un acoso generalizado tanto en la palestina ocupada pero también en Estados Unidos lo detuvo Homeland Security hace poco tiempo este es otro de uno de sus libros los palestinos olvidados que habla de la historia de los palestinos de Israel esos dos millones poco más de dos millones de personas que habitan dentro del ente sionista o sea no me refiero a los de Cisjordania ni tampoco a la población gazatí sino los que están dentro de los territorios oficialmente sionistas otro de sus libros que este no lo he leído a ver si lo puedo conseguir ni siquiera sé si está en español pero bueno lo podría compartir en inglés que es Haciendo Lobby por el sionismo en ambos lados del Atlántico y justamente ahí se puede notar tanto la bandera del imperio británico como el estadounidense de los lobbies sionistas en suelo inglés como en suelo estadounidense que realmente son el músculo del sionismo sin mencionar que Gran Bretaña tiene una parte de la paternidad del sionista y a partir del 48 Estados Unidos se hace cargo pero su magna obra sin duda este es un excelente libro lo recomiendo muchísimo el de Ilan Pape La limpieza étnica de Palestina este si está traducido al español y lo tengo en pdf si lo quieren lo compartiré otro historiador del cual es muy desconocido pero tiene un gran 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 libro y este atentos de todos los personajes que hemos mencionado en esta transmisión este es el primero que no procede de un contexto europeo eurocionista o judío no sionista europeo este hombre es el primero digamos un judío árabe él es Abishlaim nativo de Bagdad Bagdatí en los años 30 va a ser uno de los primeros junto a su familia de los primeros judíos árabes que va a llegar a a suelo palestino ocupado pero casi casi inmediatamente después de que llega porque era de una familia acomodada iraquí lo mandan a estudiar a Gran Bretaña y de hecho sigue en Gran Bretaña es una de las voces principales dentro del partido laborista no sé si es miembro del partido laborista pero si es de izquierdas obviamente que ha defendido a Jeremy Corbyn porque a Jeremy Corbyn por criticar al antisionista lo han tildado de antisemite ya saben la carta del antisemitismo judiofobia entonces este hombre tiene uno de los libros más importantes en cuanto al sionismo que no trata ya como que trata temas relativos a su comunidad de origen ¿a qué comunidad es esa? los judíos iraquíes vean las diferencias judíos iraquíes por un lado tenemos a Abishlaim y por el otro en la antítesis totalmente tenemos a este Itamar Ben-Givir que era judío aunque era judío kurdo no era judío árabe como tal pero procedía de Irak como Abishlaim y bueno en sus libros bueno él es Abishlaim que además tiene este esto lo dicen los judíos estadounidenses yo no lo digo este afro que tienen le dicen ¿cómo le dicen? el yufro además en fin este libro que se llama Tres mundos memorias de un judío árabe o de un árabe judío de Abishlaim es fundamental porque aquí explora un tema que ha sido tabú y está penado incluso por investigar esto en el antisionista ¿a qué me refiero? a los ataques de bandera falsa asesinatos selectivos y propaganda por parte de los servicios de inteligencia sionistas en países árabes para provocar el terror entre comunidades judías y su llegada y su migración justamente a la palestina ocupada que atentos que muchos de estos judíos iraquíes también judíos sirios a la postre egipcios y yemeníes se van a quedar a vivir en donde antes eran hogares palestinos los que no fueron destruidos se los van a entregar a judíos orientales por decir alguna manera y que incluso ha sido tan penado el mismo concepto de judío árabe porque no pueden pensar que existan judíos de habla árabe o sea la lengua nativa de este hombre no es el hebreo mucho menos el yidish el polaco no era el árabe árabe en dialecto iraquí además porque lo repito él es nativo de Bagdad entonces en este libro habla justo de los ataques de bandera falsa contra sinagogas por parte del Mossad todavía recién nacido para justamente provocar el pánico entre la comunidad las comunidades judías en países árabes y provocar su llegada palestina argumentando y culpando a los gobiernos árabes o a las mayorías islámicas o cristianos que los atacaron cuando no es así fueron justamente un plan muy estructurado por parte del sionismo para provocar el aumento demográfico porque recuerden los sionistas en el 48 siguen siendo una población ínfima que además se había quedado con la mayoría de las tierras frente a una gran mayoría que era el pueblo palestino y este no lo he leído pero es muy interesante se llama colusión a través del Jordán que es la supuesta colaboración y que está muy demostrado ya entre bueno aquí lo pueden ver David Grun alias David Ben Gurion y del otro lado a la monarquía Hachemí Jordana que ellos estuvieron coludidos en expulsar a la misma población palestina y es justamente a Bislaym que lo repito es muy desconocido pero es un excelente historiador y lo vuelvo a decir es el primer judío no Ashkenazi que vemos en esta lista otro personaje que estoy seguro que lo conocen para aquellos que conocen que tienen redes sociales o que consultan medios como Mint Press donde siempre lo están entrevistando también en Grayson creo que lo entrevistan mucho Abraham Pélez bueno conocido también por su apodo Miko Pélez bueno también de hecho su nombre es en este proceso artificial de semitización su familia no se llamaba así su apellido original era Ifland era hijo de Matinyahu Ifland que después de haber servido en la guerra de los seis días de pronto después de haber matado pues sí palestinos o egipcios o sirios decide convertirse en un pacifista y a él le toca también de hecho tiene una historia brutal la historia de este hombre bueno digo consecuencia también de ocupar un territorio porque al igual que su padre que se convierte en activista por la paz después de la guerra de los seis días a él le tocó servir el Líbano en la primera invasión en contra del pueblo libanés y va a acabar odiando Israel y es interesante porque mucho bueno es interesante es raro y está simpático porque mucha de su historia lo cuenta a través del karate porque este hombre también se dedica a ese cinturón no sé qué cinturón negro de karate un nivel avanzadísimo no sé nada de eso pero es como decirlo sensei de karate y justamente lo que hace este hombre es muy interesante porque hay una protesta en contra del ente sionista y él está en esta protesta si no me equivoco en Tel Aviv o en Jerusalén y hay un mítin en público y en medio de esa protesta este hombre decide ir a tomar una clase de karate y en eso echan una granada de hecho un miembro de la resistencia palestina y mata varias personas y él salvó su vida ah no perdón este es el primer hecho en el primer momento esta protesta es en contra de las atrocidades sionistas en los años 80 y quien lanzó la granada fue un fanático sionista probablemente un cajanista un amigo de algún amigo de este de este sujeto el padre del cajanismo Meyer Cajane y a partir de eso como él sale a tomar su clase de karate no le toca la granada y no fallece y una década después en el 97 en un ataque suicida de la resistencia palestina su sobrina de 13 años muere es asesinada y esto lo llevó a abandonar casi casi el karate y empezar a escribir y a luchar por la paz a favor del pueblo palestino él por ejemplo al igual que este que el pape él busca la solución de un solo estado y él está esperando que tarde o temprano Israel se va a desmoronar y él es uno de los primeros que usa por lo menos en la época contemporánea desde el río hasta el mar y ha sido perseguido también tanto por el sionismo como también por el gobierno estadounidense a servicio o en complicidad con el sionismo ha sido detenido ya saben él es Mico Peléz o sea bueno Abraham su verdadero nombre es Abraham y Flanz pero apodado como Mico Peléz y escribió un libro que es donde cuenta todo esto que se llama El Hijo del General que también es muy fácil de conseguir bueno aquí está la edición alemana encontré esa imagen pero lo pueden conseguir incluso en pdf sin mucho problema y bueno vamos a pasar a personajes un poco más desconocidos déjenme sentar un cigarro y beber tantito quien vemos en pantalla es Uriel Davis hijo de invasores checoslovacos y de un padre bueno de la madre checoslovaca y su padre británico sionistas obviamente y ocurre son casos muy parecidos experiencias muy parecidas no sirven en el ejército él sirvió de hecho en un kibbutz como forma alternativa para no tener que matar gente digamos como le llaman estos hombres que por conciencia deciden hacer labores administrativas o civiles en el ejército y mientras tanto estudiaba filosofía incluso árabe lo cual es interesante ya si empiezas hay dos posibilidades si estudias árabe en la palestina ocupada uno es para entender al enemigo y otro es para vincularte con ese entre comillas enemigo él estudia árabe en la universidad hebrea de Jerusalén en el 68 y además una maestría en filosofía y posteriormente viaja a Estados Unidos y continúa estudiando es antropólogo también o sea el sujeto también es un hombre con un currículum y un académico brutal pero atentos cuando él regresa a la palestina ocupada él va a vivir en Zagnin donde es Zagnin en la zona de Galilea pero es una aldea bueno una aldea tirándole a ciudad en Galilea pero en una zona predominantemente de árabes ocupados por el sionismo y en ese momento este es uno de los primeros personajes en los años 80 que va a designar al ente sionista su nación donde tiene la ciudadanía como un ente apartheid idéntico a Sudáfrica también recordemos que en los años 80 el mayor aliado del sionismo bueno el mayor aliado siempre ha sido Estados Unidos y previamente Gran Bretaña pero en ese momento es la Sudáfrica racista aparte de ascendencia boer británica y atentos también porque este hombre va a acabar siendo observador un miembro observador del Consejo Nacional Palestino que pertenece a la Autoridad Nacional Palestina que a su vez pertenece a la OLP y pasan las décadas y se va a acabar casando con una palestina ¿dónde? en Ramallah donde acabó viviendo él acababa viviendo en Ramallah y ahí aquí si hay una renuncia absoluta al sionismo pero no nada más al sionismo incluso también al judaísmo porque en el 2008 se convierte al Islam y acaba siendo un miembro además de FATA el mismo partido de Yasser Arafat en este momento Mahmoud Abbas que bueno no me voy a medir el asunto de Mahmoud Abbas pero bueno ese sujeto ya es un colaboracionista ¿no? entonces atentos porque es uno de los primeros personajes en designar al ente sionista justamente como lo que es como un estado apartheid digo en base al concepto que designaba el estado sudafricano el régimen sudafricano invasor eurodescendiente y un caso parecido porque recuerden este hombre se convierte al Islam pasemos al siguiente caso este es el segundo judión europeo que vamos a conocer que su historia es creo que él no ha publicado ningún libro pero si hay muchísimas biografías de este hombre y reportajes digo es un personaje ampliamente conocido no solamente en el en el en el ente sionista sino también en todo el mundo por la ordalía y la persecución que hasta la fecha sigue sufriendo quien está en pantalla en el centro es Mordecai Benunu o Mordecai Banunu lo pueden encontrar tanto Benunu como Banunu él es judío bereber que atentos siempre hay esta confundación dicen los judíos bereber son sefardíes no 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 después de la expulsión de los sefardíes de suelo ibérico tanto de España como de Portugal muchos van a viajar se van a refugiar en el Magref en Argelia en Marruecos en Túnez y en y en Libia pero ahí ya había población Amasig Afrasiática bereber conversa el judaísmo siglos antes no son exactamente lo mismo unos son judíos bereber norafricanos y otros son judíos ibéricos aunque luego se van a mezclar en fin nacido en Marrakech y en el 63 su familia invade Palestina y se va a mudar a Beersheba hacia el sur en las fronteras con el desierto arábigo conocido en esta extensión como el desierto del Negev y este hombre era un personaje realmente tenía como un futuro promisorio iba muy bien en la escuela y de hecho hace un examen para ingresar a estudio física para ingresar al centro de investigación nuclear del Negev muy cerquita de la planta nuclear de Dimona y bueno ya en ese momento se sabía que el ente sionista tenía armas nucleares las tiene desde el 67 estuvieron a punto de utilizarlas en la guerra de los 6 días pero la URSS y Estados Unidos le ponen un freno a los sionistas entonces en el 76 se entra a trabajar en el centro de investigación nuclear en el desierto del Negev empieza a ganar mucho dinero porque era un puesto bastante aunque era una labor técnica básica por trabajar ahí ganabas muchísimo dinero entonces empieza a darse una vida de lujos viaja por todo por todo occidente por Europa Canadá Estados Unidos aunque no podía visitar países socialistas ni tampoco musulmanes entonces conforme va viajando se va ilustrando de cómo ven al sionismo desde fuera empieza a leer habla muchos idiomas habla muchos idiomas porque sigue vivo digo si la vida de este hombre se puede considerar vida entre comillas y cuando regresa a la Palestina ocupada estudiando en la Universidad de Tel Aviv si no me equivoco se empieza a relacionar con estudiantes palestinos y empieza a simpatizar siendo judío y siendo hasta ese momento sionista todavía empieza a simpatizar y a conocer a la OLP y es algo interesante que también es un tabú en el ente sionista porque la misma cúpula Ashkenazi recordemos que todos los primeros ministros han sido Ashkenazis el proyecto fundacional sionista es un proyecto europeo de judíos europeos o no judíos europeos seculares Ashkenazis y más allá de su paulatina solidaridad con el pueblo palestino empieza a admirar mucho la lucha de los mirraji y de los sefardíes que son considerados por la cúpula como ciudadanos de segunda clase entonces empieza a hacer críticas públicas en contra de los Ashkenazi tal cual hasta el 84 que el Shin Bet los servicios de inteligencia sionistas dentro del ente se le acercan y lo interrogan y dice al parecer no va a pasar no es tan problemático y él sigue trabajando en este centro de investigación en Dimona hasta que en el 85 mete su cámara y empieza a sacar fotos ¿por qué? porque en Dimona perdón no en Dimona en el centro de investigación cerca de Dimona enriquecían el uranio para las armas nucleares esas armas nucleares que hasta la fecha el ente sionista no tiene y sacan fotografías sale del ente sionista de la palestina ocupada y empieza a buscar un lugar para refugiarse primero en Gran Bretaña luego en Australia y en Australia de hecho como pueden ver en pantalla se va a convertir al cristianismo pero al cristianismo anglicano quien estamos viendo de hecho es el obispo anglicano de Palestina es un palestino pero cristiano episcopal o anglicano y de hecho lo logran encontrar porque este hombre vende su historia a un periódico británico pero previamente se le había intentado vender a otros diarios y uno de estos diarios era el Sunday Mirror el diario de un personaje que bueno su nombre es Jan Ludwig Hock ya hemos hablado de él Jan Ludwig Hock se cambia su nombre era un colaboracionista además cuando sionista es un agente sionista y se cambia su nombre cuando migra a Gran Bretaña a Robert Maxwell es el dueño del Sunday Mirror y en ese momento este hombre denuncia a los sionistas de que este sujeto se encuentra en suelo británico le tiran un pitazo huye de suelo británico estoy dando datos en general como tal y se refugia en Roma y ahí lo van a acabar secuestrando y cuál fue su respuesta renuncio al sionismo bueno lo cual era evidente desde antes pero también renuncio al judaísmo y estuvo si no me equivoco 18 años en prisión y hasta el momento vive un arresto domiciliario en la palestina ocupada y citando a este Mordecai Banunu dice no soy ni un traidor ni un espía solo quería que el mundo supiera lo que estaba pasando también dijo no necesitamos un estado judío tiene que haber un estado palestino los judíos pueden y han vivido en cualquier lugar por lo que un estado judío no es necesario son palabras de de Mordecai Banunu este marroquí y de hecho cuando lo detienen para que la prensa sepa lo que pasó se escribe en la mano que los secuestraron y todo ahí dice en Roma y pega la mano a la ventana porque ni siquiera lo dejaron hablar y le hicieron y le hicieron un juicio a puertas cerradas la ilegalidad en que traje el sionismo y denunciaba tanto el trato en contra de los palestinos como también el trato en contra de la población mirraji lamentablemente la población mirraji actualmente de hecho este concepto de mirraji se lo inventan antes se les llamaba judíos árabes pero como les daba tanto asco decir judío de habla árabe deciden inventarse el concepto de mirraji que quiere decir judío quiere decir oriente mirraji quiere decir oriental al igual que marrec quiere decir oriente en lenguas árabes en fin siguiente personaje Helmut Osterman obviamente también su familia utilizó la semitización acelerada y forzada bueno artificial para cambiar de nombre y se le conoce desde desde su nacimiento como Uri Abneri que él nace en Alemania es de los es han notado como hay la mayoría a pesar de que el exterminio de la población intento del tercer reje por exterminar a la población judío europea muchos de ellos eran ciudadanos de habla alemana tanto de Alemania como de Sisa como de Austria pero la mayoría de los que emigran a la Palestina ocupada no son de habla alemana la mayoría son de habla eslava en su mayoría procedentes de Polonia Bielorrusia la antigua Unión Soviética etcétera son pocos los alemanes son poquitos los alemanes que emigran a la Palestina ocupada uno de estos personajes es Helmut Osterman alias Uri Abneri que nació en Alemania en los años 20's y con el ascenso del Tercer Reich abandona y atentos este hombre le entra a lo peor porque él no se mete él no llega como adolescente y no llega a formar parte de las huestes sionistas sino de las peores porque formó parte del Irgun dedicado a matar británicos a sus mismos patrocinadores y también a palestinos pero curiosamente cuando se crea cuando se funda el ente sionista decide renunciar al sionismo en el mismo 1948 aunque seguía siendo de acuerdo a sus palabras nacionalista y no voy a hablar mucho de esto porque es una locura entre los proyectos coloniales está esta esta faceta de un proyecto antagónico al sionismo que se llama el cananaísmo el cananaísmo lo que buscaba era que crear una federación de estados semíticos en la época moderna obviamente en los que entrar a palestina el ente sionista que la mayoría de la población en ese momento ni siquiera son semitas todos son europeos germánicos urálicos túrquicos eslavos y que se fusionara en un gran estado semítico que replicara lo hecho por los cananeos porque este hombre ya era consciente de que los judíos no habían llegado de Egipto simplemente eran cananeos que desarrollaron una forma de monoteísmo y hasta que en el siglo V VI surge el judaísmo en fin y él buscaba crear una especie de que se creara una federación semítica y desarrolló el concepto de Merhav Hashemi Merhav Hashemi quiere decir espacio semítico Merhav se refiere a como se llama espacio territorio y Hashemi a los pueblos semíticos a los pueblos de Shem o de Sem y él se convierte en periodista en el 48 compra una revista y se convierte en el en el en la obra las obras consecutivas más polémicas dentro del ente sionista porque criticaba profundamente al sionismo y lo veía como una expresión del imperialismo estadounidense y previamente británico de hecho es detenido lo procesan por espionaje por sedición lo intentan matar dos veces un desconocido lo va a acabar apuñalando le va a romper los dedos de hecho en el 57 él recomienda al ente sionista la cúpula porque muchos lo veían como un loco y en esencia sí estaba medio tocado es lamentable que un personaje que está a favor de la causa palestina por lo menos de esta manera lo consideren un maniático en fin él pide al gobierno de Tel Aviv que apoye al pueblo palestino para acabar con el gobierno Hachemí la dinastía Hachemí de Jordania que era producto del imperialismo bueno esa sujeta no se dio cuenta que el sionismo era un producto del imperialismo porque pese a que el Irgun o el Eji se oponen al bandato británico los patrocinadores primigenios del antisionista es el imperio británico por eso digo que hay muchas líneas de pensamiento entre comillas antisionistas y justamente él funda su propio partido corriente ideológico que se llama Acción Semítica que buscaba el proyecto cananista y una la creación de una federación regional de donde entraría Jordania Palestina supongo que Líbano también y en los 70 ya forma parte del consejo israelí para la paz israelí de Palestina y fue uno de los primeros personajes que que se reunió con Yasser Arafat lo entrevistó y hasta forjó una amistad con él pese a que todavía no renunciaba abiertamente al sionismo lo cual es interesante déjenme encender un cigarro y de hecho como lo conoció durante la primera agresión del ente sionista en contra del Líbano abandonó las tropas israelíes y empezó a caminar por Beirut y empezó a preguntar a la gente dónde estaba Arafat hasta que llegó y dio con él o sea lo pudieron haber matado los sionistas o incluso la resistencia libanesa y la resistencia palestina fue la primera vez que un israelí se reunió con Yasser Arafat además déjenme encender un cigarro y de hecho lo que buscaron los sionistas después de que este hombre salió del cuartel sionista en el Líbano ocupado lo empezaron a seguir al seguirlo dar con Arafat también pero este hombre lo perdió cuando se contactó con la OLP lo acaban perdiendo en los callejones de Beirut entonces ya no lo lograron agarrar déjenme encender un cigarro y esta es una declaración que por cierto hizo Abner y Uri Abner que lo repito su nombre original era era Helmut Osterman pero bueno su nombre semítico entre comillas era Abner y el periodista recientemente fallecido además este Robert Fisk espérame déjame buscar la cita que la tengo en un archivo espérame le di estas declaraciones a Robert Fisk les diré algo sobre el holocausto sería lindo creer que las personas que han sufrido han sido purificadas por el sufrimiento pero es todo lo contrario los empeora corrompe hay algo en el sufrimiento que crea una especie de Herzog se refiere a Chaimí Herzog el presidente sionista en ese momento no primer ministro presidente Herzog estaba hablando del campo de concentración de Berge Belsen pero habló solo de los judíos como no mencionar que otros muchos otros habían sufrido ahí entre ellos soviéticos y gitanos y homosexuales y los mismos presos alemanes cristianos cuando están sufriendo no pueden hablar de nadie más que de ellos mismos se refiere a los judíos además y cuando a tu gente le han sucedido cosas tan monstruosas sientes que nada se puede comparar obtienes un entre comillas poder legal un permiso para hacer lo que quieras queremos porque nada se puede comparar con lo que nos ha sucedido se trata de una inmunidad entre comillas moral que se siente muy claramente en Israel o una supremacía moral además de hecho su madre cuando después de que vio la entrevista con Arafat su madre de nombre Gilda Osterman lo desheredó le quitó su herencia porque no soportaba haberlo visto reunirse con un asesino y en fin era uno de los más amplios opositores al contexto religioso sionista era ateo obviamente como muchos de los primeros sionistas y repudiaba por completo la ortodoxia judía lo que obviamente hoy gobierna vinculado con el sionismo supremacista revisionista y el sionismo más virulento judío mesiánico es lo que está en este momento en el gabinete en Netanyahu de hecho desde las fuerzas de defensa sionistas pidieron su asesinato en fin si fue un personaje sumamente sumamente polémico para los sionistas obviamente pero bueno siguiente ejemplo es un ejemplo de hecho muy contemporáneo ella ella el Weisman que yo no lo tenía muy bien ubicado sabía de sus conceptos que este sujeto acuñó pero dado que no es mi campo nunca les puse mucha atención pero creo que son fundamentales sus libros para entender al sionismo desde un contexto que a veces queda olvidado y me refiero concretamente a la arquitectura incluso la ingeniería de la como le llaman la ingeniería de la parte la arquitectura del despojo y la segregación él es un nacido en Haifa obviamente es Ashkenazi Weisman estudia toda su carrera en Londres y a partir de ello empieza a desprenderse cada vez más del sionismo además de que utiliza conceptos de filósofos por ejemplo los postestructuralistas franceses como para acuñar en una teoría y justamente es la planificación de la ocupación israelí pero lo más material que hay que es justamente la arquitectura como tal la arquitectura de la ocupación la construcción de muros el desplazamiento de las aldeas etcétera y de hecho el desarrollar el concepto de arquitectura forense no refiriéndose a la creación de crematorios o velatorios no 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 de exterminio de un pueblo como es el palestino aquí lo podemos ver porque dice que todo todo lo que está todo lo que construye o destruye el ente sionista tiene un porqué con respecto a la segregación y limpieza étnica del pueblo palestino de hecho hasta le revocaron su visa para ir a Estados Unidos y fue detenido también etcétera etcétera y de hecho hay una cita cuando está redactando su libro que ahorita lo voy a mostrar entrevista a un comandante de la división sionista dedicado al campo de concentración llamado Gaza y dice en una entrevista el espacio que miras esta habitación lo que miras es tu interpretación y puedes ampliar los límites de la interpretación no de manera limitada porque al final hay casas hay callejones la pregunta es cómo interpretas el callejón como todo arquitecto piensa que no hay que atravesarlo tengo que salir de un lugar inesperado por eso elegimos el método de atravesar las paredes como un gusano que roe y emerge de vez en cuando y esto es en relación a la segregación a la construcción de muros de callejones sin salida de estructuras además tan ominosas tan gigantescas como es un muro de no sé cuántos metros de altura que divide las tierras palestinas o que encapsula el pueblo palestino y eso justamente lo que su teoría de la arquitectura forense dice de Yal Weisman otro antisionista y este otro libro Hollow Land Israel Architecture la arquitectura israelí de ocupación o sea hasta incluso en la arquitectura y lo repito todas son expresiones minoritarias desde una sociedad podrida hasta la médula otro personaje que muy cercano también que estoy seguro que muchos han leído en redes sociales Alon Misraji que es interesante porque replica la postura de Mordecai Banunu desde los judíos bereberes él lo hace desde los judíos desde los judíos iraquíes o conocidos aglomerados hoy en día por los sionistas como Misraji y este sujeto es una cuenta muy activa en Twitter también tiene sus podcast estos podcast los han entrevistado lo han entrevistado en múltiples espacios tanto en Occidente como en el contexto del mundo árabo parlante él es nativo de Haifa pero atentos su padre es árabe no especifica de dónde y su madre es marroquí o sea procede del contexto tanto magrebí como árabe y este hombre dice que está viviendo una deprogramación que pueda contrarrestar la deprogramación previa porque dice cuando llegan los judíos árabes de habla árabe procedentes del norte de África o del masrek de Irak de Siria etc les quitan el concepto de árabe les quitan su identidad árabe a pesar de que en su hogar todo el tiempo y sus hijos el árabe era la lengua materna no era el hebreo no era el yiddish mucho menos el polaco etc etc entonces es una especie lo que está este hombre haciendo él lo dice tal cual es una especie de rehabilitación de los judíos árabes hoy conocidos como mirraji que han vivido así tal cual cito sus palabras que han sido explotados históricamente tanto en lo material como en la identidad por parte de los judíos europeos ashkenazi y ahí se empieza a dar cuenta de que este hombre de acuerdo a su recuento a su historia de vida es mucho más cercano en todo a los palestinos que a un judío ashkenazi o un ashkenazi no practicante y que considera a los mirraji ahora como los idiotas políticos la carne de cañón del sionismo controlado por una cúpula eurodescendiente él ya no habla árabe pero empezó a tomar incluso clases de árabe es muy interesante su historia porque casi casi dice que se enamoró del pueblo palestino que se encariñó con la amabilidad de la familia porque las familias palestinas le recordaban su hogar de niño porque a fin de cuentas fue criado por árabes solamente que estos árabes no profesaban el islam sin el judaísmo lo mismo que ocurre con los cristianos árabes son cristianos unos son cristianos otros son judíos y otros son musulmanes son la mayoría en este momento pero previamente la inmensa mayoría eran cristianos con una buena dosis también de judíos árabes mucha gente piensa que los judíos por ejemplo de Siria o de Irak son descendientes de la población nativa los primeros judíos de judea no es así como los yemeníes los yemeníes se convierten una parte de ellos se convierte en el siglo IV al judaísmo pero por ejemplo muchos judíos de Mesopotamia de las cercanías de Babilonia etcétera comienzan a convertirse a partir del cristianismo porque es un cristianismo que oscila entre una religión independiente y todavía una secta judaizante por decir de alguna manera y cito las palabras de este Alon Mirraji en años posteriores me lamentaba de la desconexión forzada entre mis raíces árabes y yo creada por la mentalidad paranoica de Israel y atentos que este hombre todavía tiene la ciudadanía sionista como muchos otros judíos árabes de mi generación ya no era árabe pero tampoco era israelí hasta el día de hoy no estoy seguro de lo que realmente significa ser israelí aparte de la negación de las experiencias judías y la negación de las realidades actuales israelí al igual que americano o inglés con nota blancura y nosotros los judíos mirrajíes blancos no somos ni seremos jamás a diferencia de muchos judíos mirrajís me nega a convertirme en un cascarón vacío lleno únicamente del contenido ideológico del estado un judío árabe desaravizado eso no lo sería en cambio elegí ser libre y lo pueden leer en twitter su cuenta de de elon mirrají es muy fácil de encontrar se escribe a l o n y como mirrají lo pueden encontrar con j y con h otro personaje que incluso vean con quien está posando está en la delegación palestina naciones unidas después de esto saben como se puso netanyahu imagínenlo Hagayelaz es obviamente su nombre no es el nombre de su familia original semitización artificial es de origen ashkenazi y de hecho es interesante porque él empieza a acercarse a la causa palestina a partir de otra lucha que es la por la diversidad sexual de la palestina ocupada lgbt y paulatinamente él se empieza a volcar a favor de la causa palestina descubre todas las atrocidades en contra del pueblo palestino y en 2009 ya va a protestar a favor de palestina en jerusalén oriental en alquds en el barrio de sheik yarra estoy seguro que han visto imágenes de sheik yarra por ejemplo la familia tamimi la mayoría ha sido detenida o agredida en sheik yarra esta escena por ejemplo es de 2016 cuando el consejo de naciones unidas celebra una sesión sobre los asentamientos que son un obstáculo para la paz y la solución de los dos estados es el nombre oficial y este hombre el haz su nombre es Hagay su apellido es el haz por lo menos el semítico reinventado pidió el fin de la ocupación en Cisjordania y Jerusalén oriental y en Gaza además pero no como representante de la sionista sino como representante de la delegación palestina y Naciones Unidas y vuelve a aparecer en 2018 y pues obviamente esto enfureció a la cupula sionista y constantemente escribe textos sobre esto principalmente en Jaretz que es entre comillas el medio más el diario más liberal del ente sionista aunque bueno todo depende de quien escriba y él nuevamente comparó a los palestinos comparó a los palestinos como como el pueblo oprimido como viviendo bajo un régimen aparte de las leyes Jim Crow racistas en Estados Unidos y le tocó de hecho coincidir cuando Trump estaba en el poder y la embajadora de Estados Unidos de Naciones Unidas era Nikki Haley o sea el contraste además esta mujer Nimrata que incluso niega sus orígenes del Hindostán porque ella es india e hinduista de nacimiento y le apena muchísimo en fin este otro hombre que de hecho él no lo he leído pero creo que es fundamental que lo lea o sea he leído reseñas de sus libros y artículos pero jamás he comprado un libro de este hombre otro historiador Gideon Raz que también tiene múltiples textos sobre sobre la historia palestina principalmente redescubriendo el proceso de la Nakba y él se concentra específicamente en el robo de propiedades déjenme ver si lo puedo maximizar espero que no se se vea borroso pero dije Gideon Raz pero es Adam Raz dice refrigeradores y caviar champán y alfombras el primer estudio comprensivo del historiador Adam Raz revela la extensión en que los judíos así lo dice judíos tal cual robaron patrimonio árabe en 1948 y explica por qué David Grun alias David Ben Gurion dijo y esto se cita del primer primer ministro de la Naciónista por qué la mayoría de los judíos son ladrones imagínense y aceptar esto por eso muchos de ellos acaban siendo perseguidos por el mismo ente sionista déjenme encender un cigarro estas palabras de Adam Raz este otro artículo que este si es escrito por él directamente no es una reseña un crimen de guerra enterrado ha sido exhumado más de siete décadas después un nuevo documental de los veteranos del 48 revela la batalla de Tantura y como la aldea fue limpiada étnicamente con el asesinato masivo de árabes que provocó que la aldea se rindiera y bueno esto nos lleva conectando con el historiador Adam Raz que escribió este libro como Israel robó la propiedad palestina tal cual así a secas directo a este otro personaje que es un director de cine sionista bueno ya no sionista disidente sionista creo que es la mejor manera de calificarlo Alon Schwartz que habla justamente de una de las múltiples masacres cometidas durante la NAC contra el pueblo palestino Tantura que es una obra fundamental y está en línea la pueden encontrar es una película brutal que no es la única masacre obviamente y que esto la población del ente sionista la mayoría no lo sabe y quienes lo saben lamentablemente les importa un carajo dicen que era un proceso genocida necesario y que ellos eran el enemigo eran ellos o los sionistas entonces esta es Tantura una película que la pueden encontrar en línea dirigida por Alon Schwartz y podríamos terminar este listado o este breve reseña de algunos no necesariamente disidentes muchos de ellos no son disidentes muchos de ellos siguen siendo se consideran parte del como llamarlo sionismo reformista uno de ellos este personaje que las redes sociales le han dado muchos reflectores me refiero a su nombre es realmente Gideon Lowey obviamente cambió su nombre semitización artificial a Gideon Levy un periodista de ascendencia checa que también escribe para Jaretz y para otros diarios a nivel internacional y bueno paulatinamente se ha convertido él se define como un Israel patriótico y critica mucho la visión supremacista por parte del ente sionista pero a ver digo generalmente ese mismo concepto de israelismo patriótico lo describen los mismos sionistas fascistas abiertamente y él principalmente critica el expansionismo sionista Cisjordania y Agassi a Jerusalén Oriental y dice que su modesta misión es evitar que muchos israelíes digan que no lo sabíamos bueno que a veces resulta peor porque muchos lo saben y lo hacen así de todas maneras este Gideon Levy apoya la retirada unilateral de de los territorios palestinos y que devuelvan las tierras robadas aunque oscila en su opinión sobre el derecho de retorno de millones de palestinos obviamente y también condena jamás y a diferencia de otros autores él apoya un solo estado lo cual no necesariamente es benéfico digo es lo ideal el problema es que jamás van a aceptar la existencia de la población palestina ya sea dentro de su estado o como un estado independiente vecino es lo que buscan es exterminar por completo a la población palestina lo cual también se ve un cierta ingenuidad en estos personajes sin mencionar que siempre está la posibilidad siempre de disidencia controlada siempre que digo a veces es muy no creo que ocurra eso ocurra por ejemplo con personajes como no lo sé como Ilan Pape lo dudo pero con personajes como Shlomo Zanz o como Este Levi pues es posible sin duda alguna y sin duda este hombre critica jamás pero dice que jamás que condena lo que hizo jamás el 7 de octubre pero que entiende por qué lo hizo en relación a la violencia ejercida previamente por por el ente de segregación y las condiciones que se viven en la en la franja de Gaza y bueno estos son algunos a ver iba a decir algunos de muchos pero no no es así algunos de unos cuantos personajes del ente sionista muchos de ellos podrían considerarse como como disidentes otros como como llamarlo como reformistas algunos han perdido su ciudadanía otros han salido definitivamente otros acaban convirtiéndose al islam o al cristianismo como Mordecai Banunu etcétera etcétera entonces lo que trato de hacer con estos dos vídeos vendrá otro además donde es mucho más numeroso el número obviamente y me refiero a los judíos antisionistas en otros contextos principalmente en occidente en Estados Unidos y Europa de los cuales también hablaremos pues tratar de mostrar que en primer lugar dentro del judaísmo ya sea practicante o que solo sean de familia judía no hay una como una expresión unitaria de todo lo que es en contra del mismo sionismo hay muchas posturas y algunas bastante hipócritas algunas bastante crédulas y otras obviamente mucho más poderosas entonces creo que es un buen preámbulo para entender que lamentablemente la gran mayoría de los sionistas y también lamentablemente pero también lógicamente es una sociedad totalmente supremacista muy similar a otros procesos como la Alemania nazi litale fascista la misma sociedad estadounidense que es supremacista y racista por naturaleza entonces estamos hablando de una población de 75% más que aprueba las atrocidades en contra de la población palestina y lo repito las protestas en este momento en contra Netanyahu son en contra Netanyahu o para que retornen los rehenes que los liberen y que hay un intercambio no a favor del pueblo palestino ondean banderas del ente sionista no de palestina tampoco crean caigamos en esa ingenuidad de pensar que el sionismo se puede reformar no se puede reformar porque en la misma naturaleza la misma existencia del ente sionista es el robo el saqueo la segregación la limpieza étnica y el genocidio se formó así así surgió el sionismo y así tarde o temprano se va a desmantelar o va a finalizar el sionismo en fin muchísimas gracias por haber estado aquí tratar de no sé si lo voy a estrenar hoy estoy acabando de editar este video a las 8 todavía se tiene que subir y lo tengo que compartir tal vez será hasta mañana jueves por a las 9 de la noche y estaré por supuesto en el chat compartiendo y respondiendo cosas y por lo menos saludando a todas las personas que se hagan presentes y bueno les recuerdo si les gusta el contenido de mi canal pues suscríbanse y si les gusta este video pues denle like y también comenten abajo del video no nada más en el chat eso también le da mayor visibilidad a mi contenido en el canal y más suscriptores además y por supuesto si tienen la oportunidad y los medios para hacerlo pues apoyen monetariamente este canal recuerden que realmente este canal no se sostiene por nadie ustedes lo apoyan constantemente y esto también me alienta a hacer mejor contenido aquí pueden ver la forma de hacerlo no nada más a través de superchat también lo pueden hacer a través de transferencia bancaria depósito en oxxo a través de paypal etcétera etcétera entonces bueno sin más pues les agradezco haber estado aquí y nos veremos próximamente probablemente el viernes transmite en vivo ya lo veremos mientras tanto yo creo que mañana jueves estreno este video hoy ya no hoy miércoles ya no pero bueno un placer haber estado con ustedes y nos vemos pronto gracias gracias Gracias.